Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre presentando este interesantísimo curso en Psicología de Ventas. Y de qué vamos a hablar ahora. La verdadera intención de las plataformas de redes sociales, social network platforms, es que en algún momento van a ser honestas con nosotros y nos van a terminar diciendo la verdad. De alguna manera lo dicen, por supuesto, ¿no? Siempre sus CEOs salen en las presentaciones y te tiran una que otra posta por ahí, pero no te dicen la verdad, no te cantan la justa completa, ¿ok? Y la verdad de la milanesa es que no todos pueden llegar, ¿ok? En lo que se refiere a MySpace, por ejemplo, MySpace es una plataforma que tenía mucho éxito y que fue un poco el origen de todas estas plataformas de social network actuales. Finalmente, son muy pocos los que se terminan encumbrando, los que se terminan metiendo, y es un poco lo que demostró Twitter, a quien no le gustó, a quien no le entusiasmó Twitter en algún momento. Una plataforma sumamente interesante, 140 caracteres para decir la pelotudez que se te ocurriera en determinado momento, sin lastimar a terceras personas, por supuesto. Esa era la intención, que terminó siendo otra, obviamente. Terminó catapultando a un cierto grupito VIP de élite, que fueron los que finalmente se terminaron metiendo, ¿no? Por el filtro del liderazgo, de quiénes iban a ser los que iban a marcar la pauta. Y eso no cambió, no cambió hasta que Twitter finalmente cayó, desapareció. En Estados Unidos, por lo menos ya en el 2014 o 2015, ya había desaparecido. Por una razón muy simple, porque esa promesa de que vas a poder tener finalmente una plataforma que te permita expanderte, que te permita hacer amistades, ser escuchado, escuchar a terceras personas, aunque esa nunca ha sido la intención, la intención siempre ha sido ser escuchado, no se hizo real, finalmente fue a través de Twitter que se desenmascaró a las plataformas de social network. Finalmente, a través de Twitter, se terminó entendiendo que como todo en la vida, como todo negocio físico, como toda publicidad tradicional, los más fuertes, el que tiene ese bigger pocket, como se dice en inglés, es el que termina encumbrándose, es el que termina asumiendo el liderazgo, es el que termina pasando por encima de los demás, ¿no? Y eso no te lo quieren decir en realidad los social networks, ni YouTube, que a mí me gusta tanto YouTube, te lo dice, ni te lo dice el mismo Facebook, que es una plataforma familiar que yo en realidad no conozco, la utilizo solamente para negocios. Pero finalmente, lo que buscan es generar una suerte de reducto, un reducto donde se concentre una suerte de liderazgo y ese liderazgo finalmente acumule todo lo que tiene que ver con las determinaciones y las leyes y las políticas y las tendencias y todo lo que está in y todo lo que está out en determinado momento de circunstancia. Es por eso que es a partir de estas plataformas que las empresas tradicionales, llámese Navisco, PepsiCo, IBM, Apple, Microsoft, Boeing, Jumbo, todas estas compañías, finalmente, finalmente son las que van a tomar posesión, ¿ok? de estos social networks. Ya lo están haciendo, pero lo están haciendo de manera tímida todavía. Todavía están concentrados en lo que vendría a ser la publicidad por radio y televisión, ¿ok? Ya no se puede hablar de prensa escrita porque casi la prensa escrita está desapareciendo, aunque quedan algunos magazines, pero ya están desapareciendo, ya todo esto va a desaparecer. No creo que duren 5 años más. Por ahí uno que otro, pero no creo, no creo. Yo pienso que eso está desapareciendo. Los magazines por ahí se posterguen un poquito más, 10 años de repente, pero ya los diarios en 5 años van a haber desaparecido casi todos, si no todos, ¿ok? Entonces, hay que aprovechar ahora que todavía se puede, que todavía uno puede meterse, que todavía uno puede filtrarse en lo que es Google AdWords, en lo que es Facebook Ads y cosas por el estilo. Ya más adelante no se va a poder. Lo que hoy cuesta 15 centavos, 15 centavos en click, por ejemplo, en Facebook Ads, promedio. Pero puede costar mucho menos, puede costar más. En 4 o 5 años, 3 o 4 años va a costar 4 o 5 dólares. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas compañías tradicionales grandes, que son las que realmente tienen el dinero acumulado, de toda la comunidad, de toda la sociedad, van a empezar a invertir fuertemente en lo que es la Internet. Hace 3 o 4 años nos hablaban que el mobile, el mobile advertising y esto, y la gente no le daba mucha bola al respecto. Hasta que finalmente los surcoreanos y los japoneses y los chinos, terminaron metiéndose con mucha fuerza. Miren lo que es ahora. El 58 o 60% de la gente que me ve, me ve a través de un mobile, de un celular. No creo estar tan equivocado, ¿ok? Entonces, toda esta promesa que en algún momento pretendió formular las plataformas de redes sociales, finalmente se han ido cayendo. Y se cayeron con MySpace, ¿ok? MySpace fue uno de los primeros grandes fracasos de los social networks. Pero el más grande fracaso realmente, y yo lo digo, el más grande fracaso ha sido, en definitiva, ha sido Twitter. Es increíble que Twitter se haya venido abajo. Es increíble. Yo no lo puedo creer. Yo era fanático, fanático de Twitter. Hasta el 2013 lancé las mejores cuentas, 25 cuentas de Twitter en Miami. Tuve muchísimo éxito. 2013, diciembre del 2013. Y hoy en día no existe más. En Estados Unidos existe porque la plataforma no la han tirado para abajo, no la han dado de baja. O sea, pero ya no existe. Yo sé que existe en algunos países como España, la Argentina. Pero no, ya no existe. Ya, ya, ya. Twitter ya murió. Ya no existe más. No te van a dar de baja tu cuenta, por supuesto, ¿no? Pero un desastre, ¿no? Un desastre de todo el advertising, la publicidad, por Twitter. Un desastre completo. Completo, completo, completo. Yo nunca invertí, por si acaso, ¿eh? Pero gente que conozco, gente de mucha confianza, me dijo que era un desastre. Que no valía la pena. Que realmente un desastre completo. Esta promesa de que en algún momento ibas a hacer grandes amistades y que ibas a hacer grandes negocios, se vino abajo. Completamente abajo. Completamente abajo. ¿Ok? Lección. Lección. Hay que observar con mucha suspicacia. Hay que disfrutar de la plataforma social. Hay que tratar de avanzar. Hay que tratar de meterse, si es posible. Hay que tratar de buscar un niche. ¿No? Algo que realmente te apasione. Donde tú te puedas encumbrar. Pero no tienes que hacerle mucho caso. ¿Ok? Yo tiro una aposta que estoy seguro que no me voy a equivocar. De acá a 5 años, YouTube se va a ver conmigo la televisión. En 5 años. En 60 meses. Entre 60 y 72 meses. YouTube se va a ver conmigo la televisión. Y lo voy a volver a repetir. YouTube se va a ver conmigo completamente la televisión. YouTube va a ocupar un 75-80% de lo que es la audiencia televisiva. Y el 20% va a quedar para la televisión. Lo voy a volver a repetir. Y YouTube, de acá a 60-72 meses, se va a ver conmigo completamente la televisión. Así que, los que tengan un buen canal de YouTube, los que ya se estén metiendo, los que tengan fuerza en YouTube, no se olviden, todas estas plataformas nacen con la visión de ser elitistas, de ser VIP. Porque esa es la conducta del ser humano. No es otra cosa que la transpolación de la verdadera conducta del ser humano. El ser humano, por naturaleza, es elitista. Y nunca va a cambiar. No hay que ser inglés o francés o alemán para ser elitista. Así es el ser humano. Nunca va a cambiar. Nunca. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Los hindúes, cuando fueron conquistados por los ingleses, se volvieron más elitistas. Los que lograron encumbrarse. Así sucedió también en Sudamérica. Los que lograron encumbrarse se volvieron más elitistas que los mismos españoles. Ni hablar cuando aconteció acá la colonización en Estados Unidos. Se volvieron más elitistas que los mismos franceses, que los mismos ingleses y que los mismos holandeses. Así que, lo mismo acontece en las redes sociales. Cuando tú ves a un youtuber que tiene muchos subscribers, muchos followers. Anda, pregúntale cómo vive. Anda, pregúntale lo que piensa de los demás. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Las plataformas sociales están destinadas a formar elites. ¿Ok? Están destinadas a formar círculos de VIP. Están destinadas a que muy pocos lleguen. Pocos son los llamados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ok? Lamentablemente una frase espiritual se puede transpolar a lo que es el efecto, la resonancia de las plataformas sociales. Yo soy Miguel para Miguel Oscars. Siempre presentando este curso en psicología de ventas. Ya vuelvo con un siguiente video. Adiós, chau, chau.